Mucho gusto a todos, muchas gracias ahí por estar con nosotros, la persona que nos va a impartir la capacitación del día de hoy es Manuel Murillo, él representa CERTIS aquí para Centroamérica, creo que algunos ya lo conocen de parte de tanto Elvin como la parte de Promoagro y la idea de hoy es compartir las experiencias que tiene Manuel con nosotros y algunos aspectos técnicos que puedan ser de utilidad tanto a los muchachos de Honduras como a los de Guatemala, a nosotros, para penetrar más el mercado con este producto que se llama COSTAR. Bienvenido Manuel, te dejo para que iniciemos la presentación. Ok, muchas gracias Antonio, buenas tardes muchachos a los de Guatemala y a los de Honduras, pues para mí es un placer poder compartir con ustedes esta presentación, siéntase en toda confianza a la hora de preguntar cualquier cosa, ahí pues podían interrumpirme, yo digo que siempre las preguntas es mejor hacerlas en el momento, verdad, porque si no al final pues ya se olvidan o ya uno no tiene ahí la filmina puesta, entonces pienso que lo mejor es que me interrumpan cuando tengan alguna pregunta. Ok, como decía Antonio, bueno yo soy costarricense y trabajo con la compañía Certis, Certis es una empresa ubicada en los Estados Unidos, dedicada exclusivamente a la fabricación de productos biológicos, productos naturales, mucho de lo que es productos a base de fermentación, también hay algunos extractos vegetales del árbol del NIM, tenemos un par de productos de NIM y hay una amplia gama de productos. Los dueños de Certis, en realidad Certis es una compañía que es propiedad de una empresa japonesa que se llama Mitsui, Mitsui es una compañía japonesa que también está en el negocio de los químicos, de los agroquímicos, por ejemplo ahí en Honduras el casumín que lo maneja Disagro, es un producto de Mitsui, pero Mitsui tiene su línea biológica en la compañía Certis que está ubicada en los Estados Unidos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ¿qué pasó ahí? Algo pasó hermano. Antonio. Sí, te estoy viendo, pero no sé qué pasó con la presentación, perdón. Que se fue la presentación. O si querés la abro yo aquí, a ver. Ahí está abriendo. Ah, ok. Y vamos a tomar el control. Dale. Ok, ya ahora sí estoy yo con el control, ¿cierto? Sí, sí. Ok, bueno, como les decía, ah, bueno, ok, aquí ya tengo para cambiar. Bueno, esta compañía Mitsui es la compañía japonesa que es dueña de Certis. Mitsui está en Japón, Certis está en Estados Unidos. Esta es la planta de fermentación de Certis en Huasco, en California. Verá, estos tanques que se ven aquí son los fermentadores. O sea, es una planta muy grande. Y algo muy importante, vean, Certis tiene 50 años de fabricar bacillus. Ok. Entonces, no es una empresa que empezó ayer a hacer fabricación de bacillus, ¿verdad? Tal vez productos como algunos de los que sean más grandes podrán recordar el Javelin, ¿verdad? Que ese es un producto que tiene, no sé, 30, fácilmente más de 30 años ahí en el mercado. En Guatemala, por ejemplo, en Honduras, pues creo que no, si estuvo, estuvo hace muchísimos años, ¿verdad? Pero, pero, entonces, lo importante en esto es que sepan la experiencia que tiene Certis, ¿verdad? En fabricación de bacillus, que no es una compañía que empezó ahora con esta moda de los biológicos, sino que ya tiene más de 50 años de fabricar bacillus. Ok. Bueno, lo que vamos a presentar hoy es el insecticida costar, pero vamos a hablar también un poquito de generalidad sobre el bacillus turigensis para entender ahí cómo es que funciona la cosa. Bien, un poquito de historia. Los bacillus en general, ¿verdad? Y el bacillus turigensis en específico, son bacterias comunes en el suelo. Prácticamente en cualquier patio de cualquier casa o en cualquier terreno agrícola uno podría encontrar ahí la bacteria bacillus turigensis. Ahora, lo importante en esto tiene que ver con las razas, ¿verdad? Con las cepas. Ahorita, más adelante, vamos a hablar de las cepas, pero el bacillus turigensis en general es una bacteria habitante del suelo. Fue descubierta en 1901 en Japón. Precisamente era una enfermedad tremenda en los cultivos de producción de seda. Ustedes saben que la seda la produce un gusano, que justamente es una mariposa. Y entonces en las granjas de producción de seda había una enfermedad que mataba las larvas que producían la seda. Y entonces ahí fue donde se identificó el bacillus turigensis. Inicialmente, pues como una enfermedad, pero ya después se pensó que si era una enfermedad de las larvas del epidópteros, quizás se podía usar para controlar las plagas en los cultivos. Posteriormente, digamos, fue identificada ya, ¿verdad? Bien identificada por este señor Berlinier en Turingia, en Alemania. Y de ahí viene el nombre de... ¿Algo está pasando? ¿Se está cambiando? Déjenme ver si soy yo o qué cosa. Ok. Les decía que en 1915 en Turingia, en la provincia de Turingia, en Alemania, fue identificada. Y de ahí el nombre, ¿verdad? Bacillus turigensis. Luego, en 1954, se descubrió lo que se llama la delta endotoxina, o sea, los cristales, ¿verdad? Que son los responsables de la eficacia del producto. El bacillus turigensis, hay muchísimas cepas y muchísimos aislamientos. Vean, el tema de la cepa es algo muy importante, ¿verdad? La cepa es el equivalente a la raza o el equivalente a la variedad en las semillas, por ejemplo, ¿verdad? Ok. Si yo les digo a ustedes que yo tengo un perro, realmente no les estoy diciendo mucho, ¿verdad? Probablemente ustedes me van a preguntar, mira, ¿y qué perro es, verdad? O sea, es un chihuahua, es un grandanés. ¿Por qué? Porque la raza hace una gran diferencia. Lo mismo, por ejemplo, en una semilla. O sea, yo les digo que voy a sembrar un tomate y lo más lógico que le pregunten a uno hoy día, mira, ¿qué variedad de tomate vas a sembrar? ¿Por qué? Porque hoy día a nadie se le ocurre, por ejemplo, ir a comprar unos tomates al mercado y sacar de ahí la semilla. ¿Por qué? Porque eso no tiene potencial genético. Ok. Las cepas son exactamente iguales. O sea, por eso es que, digamos, cualquier producto microbiológico de una compañía seria tiene que tener la cepa, ¿verdad? Ok. Entonces, en el caso, digamos, del cóstar, es una cepa SA-12. Estas otras son cepas también, pues, de CERTIS. Pero CERTIS, la cepa SA-12. O sea, esto es equivalente a cuando se van a comprar un paquete de semilla. Y qué tal que únicamente dijera semilla de tomate, ¿verdad? O sea, eso no se puede comprar porque no tiene una garantía de una variedad seleccionada. Las cepas son precisamente eso. Son selecciones, digamos, dentro de todo el vacío de los turillenses. Que, como les digo, en cualquier suelo, ahí en Honduras o en Guatemala, podemos encontrarlo. Pero es una selección, una selección muy específica. Luego de evaluar miles de miles de razas, se llegó a esta SA-12. Ok. A partir de 1950, se empezó ya el Bacillus turigensis a comercializar como insecticida. O sea, vean que es un producto, digamos, biológico. El primer insecticida biológico ya ha sido realmente, sin ninguna duda, el producto biológico más exitoso que ha habido. Era porque ya va por el orden de 70 años de estar en el mercado. Y todavía sigue siendo un producto muy exitoso. Y luego ya, a partir de 1995, ya empezó, digamos, una evolución de los bacillus turillenses. Que fue ya en los cultivos transgénicos. Que fue cuando, en 1995, la EPA aprobó el primer maíz con endotoxina de BT. Con delta endotoxina. Entonces, esta es la historia, digamos, de los BTs. Para que sepan, verá, hay muchas subespecies. Normalmente, cuando se habla de bacillus turigensis, se les dice BT. De lo más común que tenemos es el kurstaki. BTK, bacillus turigensis kurstaki. Que es para lepidópteras. Está el BTA isawai. Que también se le llama BTA. Es también para lepidóptero. Este BTA es un poco más enfocado a ciertas plagas difíciles. Yo diría, no tanto plutela. En Estados Unidos, sí, la plutela va muy con el BTA. Aquí en Centroamérica, no. Pero sí, sobre todo, algunos géneros de espodóptera. Que van mejor con el isawai. Luego hay otros, como el BT tenebriones, que es para coleópteros. Y uno muy conocido, pero en salud pública. Que es el que se llama BTI. Bacillus turigensis israelensis. Que es una subespecie específica para dipteros. Lo que son larvas de mosquito. Verá, control de dengue, chikungunya. Control de todos los mosquitos, verá, que se reproducen en forma acuática. Entonces, esas son las subespecies. Recuerden que aparte de la subespecie, todavía está la cepa, verá, o la raza. Bueno, esto, todo esto, como les digo, es general. Productos a base de Bacillus turigensis, Kurstaki. Bueno, el Kostar. También el Javelin, que son nuestros. El Dipel, que es de la competencia. Bacillus aizaguay, el Shentari o Sentari. Luego hay otras líneas que son híbridas, como el Ecotec, el Tourex o Agri. Y uno que por ahí, en Guatemala, también se comercializaba. También es nuestro. Y en Honduras también, el Epinox. Ese es un producto GMO, o sea, modificado genéticamente. Este, el Epinox es un Bacillus turigensis, pero con proteínas híbridas de ingeniería genética. Entonces, digamos, este es un producto que ahora ya no es aceptado, obviamente, por la agricultura orgánica ni nada. Pero eso es un pantallazo general de lo que se pueden encontrar en el mercado, ¿verá? De Bacillus turigensis. Ok. ¿Cómo es el ciclo de vida, digamos, de la bacteria Bacillus turigensis? ¿Y cómo es que se llega a producir? En el fermentador, en aquellos tanques grandes que tenían ahí como tres pisos de alto, que vieron ahí en la primera filmina de la planta de Certis, de fermentación. Esos son los fermentadores. Entonces, ahí se pone la cepa de Bacillus turigensis que se quiere fabricar. Digamos, en el caso de Costar, se pone la cepa SA12, que es una, o sea, es un cultivo genéticamente muy puro, ¿verdad? Y ahí se pone, y se pone a crecer vegetativamente. O sea, entonces, esta bacteria empieza a reproducirse ahí, partirse en dos y va creciendo exponencialmente. Que llega un momento en que, por ciertas condiciones del fermentador, ¿verdad? Normalmente alguna ausencia de algún nutriente o alguna regulación que le hacen ahí, la bacteria entra en lo que se llama fase de esporulación. Esporulación, o sea, la colonia ya empieza a madurar y las bacterias empiezan a producir dos cosas. Una endospora y un cristal. Aquí tal vez en esta se ve bien la forma cristalina. Lo que es puntiagudo es el cristal y lo que es este redondito es la endospora. La bacteria produce esto y se muere y se rompe la pared celular y esto se libera aquí en el tanque de fermentación. Entonces, en un momento, el tanque de fermentación queda completamente lleno de residuos de bacterias y queda lleno de cristales y de esporas. Entonces, esta cosa, cuando está así, es cuando se cosecha, se seca, ¿verdad? Y se formula. Ok, entonces, cuando está así, lo que se llama el BT esporulado. Bueno, aquí se puede ver bien el cristal, ¿verdad? Y se puede ver bien la espora. Ok, normalmente esto, la bacteria se rompe y se libera. Entonces, estas esporas y estos cristales se cosechan, se secan y se formulan y se empacan. Y eso es, digamos, el cóstar o cualquier Bacillus turigensis que ustedes compren. Básicamente es una mezcla de cristales y de esporas. Ok. En el caso de los Bacillus turigensis, este es el que hace la función insecticida, el cristal, ¿verdad? La espora tiene una actuación mínima, esta casi no actúa. En otros Bacillus, como los Bacillus fungicidas, ¿verdad? Ahí sí la espora tiene alguna acción, pero en los Bacillus turigensis, básicamente es el cristal el que tiene toda la acción insecticida. Este es el cristal, es un cristal bipiramidal, o sea, es como ver dos pirámides pegadas, ¿ok? Se les llama toxina CRI de cristal, ¿verdad? Ok, ahora es algo importante. Hay más de 300 diferentes tipos de cristales. O sea, las diferentes razas y los diferentes Bacillus producen diferentes tipos de cristales. Entonces, hay, como le digo, más de 300. Sin embargo, como en todo, hay algunos que son los principales, ¿verdad? Y son, y se clasifican en familias, según la estructura química. Entonces, podemos ver ahí que se habla de el CRI-1A, CRI-1AA, CRI-1AC. O sea, hay diferentes nomenclaturas. Ahorita vamos a ver cuáles son los más importantes, pero, entonces, para qué explicar eso. Ahora, ¿cómo es el modo de acción de los Bacillus turigensis? Y específicamente, bueno, como les decía, el responsable de la acción en un Bacillus turigensis es el cristal, ¿ok? Ese cristal es una toxina, en realidad, nada más que de forma cristalina. Y esa toxina es muy estable a pH normales, pero a pH alcalinos, o sea, a pH altos, arriba del orden de 10, esa toxina se disuelve y se libera, o sea, ese cristal se disuelve y se libera la toxina. Entonces, ¿qué pasa? El tracto digestivo de las larvas del epidópteros es un tracto digestivo alcalino, ¿ok? Diferente al nuestro, que es un tracto digestivo sumamente ácido. Recuerden que nosotros, el tracto digestivo nuestro es como pH 3. El tracto digestivo de las larvas del epidópteros es pH 10. Entonces, ok, cuando el gusano come el follaje tratado y donde hay cristales, en ese pH, el cristal se disuelve y libera la toxina, ¿ok? Y esas toxinas se activan y se adhieren, este es el tracto digestivo del gusano, ¿verdad? Entonces, esas toxinas se adhieren a algunos receptores que hay específicos, ¿verdad? Y lo dañan. Lo primero que hacen es paralizarlo inmediatamente, apenas se ligan al tracto digestivo, a los receptores, el tracto digestivo se para. Entonces, el insecto deja de comer y posteriormente estas toxinas terminan rompiendo el tracto digestivo, haciendo lo que se llama un poro, o sea, un hueco en el tracto digestivo. El tracto digestivo se derraman los jugos intestinales del insecto y el insecto muere, ¿ok? Entonces, ese es básicamente el mecanismo de acción. ¿Por qué hay unas plagas que son más duras que otras? Bueno, a veces tiene mucho que ver precisamente con la cantidad, digamos, de receptores que tiene, ¿verdad? Por ejemplo, plagas como el manduca sexta de tabaco, que a pesar de que es un insecto tan grande, él tiene muchos receptores y entonces el bete lo envenena muy fácilmente. Otras plagas, qué sé yo, algunas espodópteras como la espodóptera exigua, que son bastante duras, tienen menos receptores y entonces cuesta más que el bacillus las controle, ¿verdad? ¿Alguna duda ahí con el mecanismo de acción? ¿Me están escopiando? ¿Aló, aló? Sí, sí, te escuchamos. Ah, ok, ok, sí, no, no, es que de repente, ¿será que estoy hablando solo? Porque no oigo a nadie ya. Listo. Ok, las esporas. Recuerden que el producto trae cristales y esporas, ¿verdad? Ok, bueno, las esporas, como les decía, tienen un efecto secundario, no son las protagonistas en este producto, en los bacillus turigensis las esporas no son fundamentales. Recuerden que la muerte del insecto se debe básicamente a… Opa, se fue la presentación. Antonio… Antonio… Aquí, aquí estoy, aquí estoy. No sé qué pasó ahí. Algo tocamos ahí que no era bueno. Ahorita vuelve a subir. Ok, ¿tomo el control? Sí, sí, dale. Ok, vamos a ver, ya la vimos. Estábamos aquí. Ok, les decía que la muerte del insecto se debe principalmente al efecto de los cristales, ¿verdad? El daño en el tracto digestivo. Pero la espora, en ese… ¿Alguien más tomó el control de la presentación? Bueno, ¿me están viendo bien? Sí, correcto. ¿Algo pasó? No sé quién está. Dice, otro usuario tomó el control. Pero no sé quién fue. ¿Ahorita la puedes tomar el control, vos? Ok, ahí estamos. La espora, lo que hace la espora es un efecto secundario, como les decía. Mientras las toxinas se están activando y están paralizando el tracto digestivo y lo están rompiendo, la espora germina, ¿verdad? Empieza a germinar y la bacteria empieza a crecer en el cuerpo del insecto, empieza a producir más cristales y se termina produciendo lo que se llama una septicemia o una infección bacterial, ¿verdad? Pero definitivamente esta infección bacterial y el crecimiento de la bacteria es totalmente secundario, ¿verdad? Sin embargo, siempre es bueno el contenido de esporas, aunque en BTES no se reporta, ¿verdad? El contenido de esporas se reportaría como unidades formadoras de colonia, pero eso en el BTES prácticamente no se reporta. Lo que se reporta es el contenido de cristales. Ok, lo que les decía, verá, hay más de 300 toxinas CRI diferentes o cristales, sin embargo, son poquitas las que son importantes, ¿verdad? Por ejemplo, la CRI-1AC es una toxina de muy alta actividad, de muy amplio espectro, y luego algunas como esta, la CRI-1C, la CRI-1D, que se usan en algunas plagas que tienen ciertos niveles de resistencia. Ok, algo importante con lo que es la nomenclatura de los BTES. A veces la gente se enreda, por ejemplo, el COSTAR aquí en Centroamérica, tanto Guatemala, Honduras, Costa Rica, es 18WG. Y alguna gente se mete a internet y ven el COSTAR 80WG. Entonces, lo llaman a uno y que quieren ese producto porque es al 80%. Ok, eso en realidad es exactamente el mismo producto, nada más es por diferencias en la nomenclatura. Aquí en Centroamérica, los bacilos turillenses, lo que se reporta es el contenido de cristales. Entonces, ese 18% de COSTAR es 18% de cristales. Por ejemplo, el Javelin o el DIPEL, que son 6.4, ese 6.4 es 6.4% de cristales. Por ejemplo, el Javelin en Estados Unidos es 80WG también, ¿verdad? Ese 80 se refiere a la biomasa bacterial, ¿verdad? Entonces, eso aquí no se reporta, pero es el mismo producto. Entonces, eso es lo que se llama contenido de bacteria. Por ejemplo, el COSTAR, si habláramos en contenido de bacteria, él tiene un 80% de bacteria, que es lo que se reporta en Estados Unidos. Aquí lo que se reporta es contenido de cristales, pero es lo mismo, ¿verdad? El contenido de unidades formadoras de colonia por gramo, eso es el contenido de esporas. Ok, si ustedes ven algunos productos a base de bacillus, tal vez no tanto bacillus turiensis, pero por ejemplo, bacillus subtilis o bacillus amilolicoefaciens, ahí sí se reporta el contenido de esporas, se reporta unidades formadoras de colonia por gramo o por litro. Ok, en el BT también se podía, pero no se usa. Aquí recuerden, se usa el contenido de cristales. Hay otra medida que se ha dejado de usar, pero que es una medida muy útil, que es las unidades internacionales de potencia o, bueno, unidades internacionales por miligramo o billones de unidades internacionales por kilogramo. Esto es una medida, es una forma de comparar los bacillus. Esto es lo que es unidades internacionales de potencia. Es una de las formas más prácticas porque es, se cayó de nuevo. Ay, ay, ay. ¿Y quién está tocando ahí? Algo me pasó que... ¿Fue que yo me salí o qué? ¿O estoy bien yo? Él tocó porque está, se tomó el control, ¿no? ¿Quién tomó el control? Yo volví a agarrar, ahorita agarré otra vez el control, pero no sé qué pasó ahí. ¿Alguien está proyectando un video o qué? Sí. Sí. Luis Pesquera. Antonio, como sugerencia, ¿por qué no que el general Murillo comparta él su pantalla? Así evitamos estos atrás. Sí, podría ser. En los puntitos, Manuel, donde dice más acciones o en compartir, ahí también puedes compartir la pantalla. Pero para compartir tengo que abrirla. Yo primero voy a abrirla porque ya la había cerrado. Vamos. Denme un chancecito, por favor. Vamos a ver. Partir pantalla. Aquí está. Ahí está. ¿La están viendo en modo presentación? Sí. Sí. No. Sí, sí, la estamos viendo. ¿Sí la están viendo? Sí, 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 se mira. Sí, sí. Pero ahora soy yo el que no la veo, hermano. Ahora lo que veo es a Antonio. ¿Ah, sí? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué pasó? Stop sharing. Más acciones. ¿Qué dice aquí? Show keypad. ¿Ustedes están viendo la presentación? Sí, lo que tiene que hacer es minimizar el Teams. Ok, cierto, cierto. ¿A dónde lo minimizo? ¿A dónde lo minimizo, compañero? Stop sharing. Si quieren, voy a compartir yo la pantalla y yo voy moviendo la presentación. Así no hay ninguna. No, no, es que nada más tengo que minimizar, pero no sé a dónde, no encuentro a dónde. Porque es que yo no estoy viendo la pantalla. Ahí está la conversación. Vamos a ver. Ahora, ¿cómo estamos? Ahí estamos bien. Se mira la pantalla. Ok, listo. Ya, ya, ya encontré cómo hacerlo. Entonces, bueno. Ok, ya habíamos hablado del efecto de las esporas, que es completamente secundario. Estábamos hablando sobre, ¿qué pasó? Estábamos hablando sobre la nomenclatura, ¿verdad? De los BTs, que al costar se lo pueden encontrar como 80 WG en Estados Unidos. Ahí lo que se está haciendo es únicamente reportando el contenido de bacteria. Aquí en Centroamérica se reporta el contenido de cristales, que es el 18%. Como les decía, en algunos bacillus, sobre todo subtilis, amiliolicoefacia, en lo que se reporta es contenido de bacteria. Pero hay otra medida, que es las unidades internacionales de potencia, que esto básicamente son bioensayos, ¿verdad? Que se hacen contra larvas en unos, en laboratorios, se hacen bioensayos y se determina una cierta cantidad de producto que es capaz de matar determinadas larvas. Entonces, estas unidades internacionales de potencia sí son muy útiles porque esto es una medida puramente de eficacia, ¿ok? ¿Por qué? Porque recuerden que en los seres vivos es muy difícil de hacer comparaciones, ¿verdad? Por ejemplo, todos nosotros tenemos hermanos que son hijos del mismo padre, la misma madre, y sin embargo son muy diferentes. Entonces, ¿cómo comparar? O yo le digo a la gente, ¿cómo comparar una vaca con otra? Y la única forma es ordeñándola, a ver cuál es la leche que da, ¿verdad? Porque una vaca puede tener un súper peligro, pero la única forma de compararla es exactamente llevándola al plano del rendimiento. Y esa medida de las unidades internacionales de potencia es eso, es un bioensayo con larvas de determinado insecto. Ok, entonces, ya vamos a hablar un poquito de costar. Eso que hablamos era bastante general de los bacillus. Y ya vamos a ir con las especificaciones de costar. Si tienen alguna duda, pues me avisan, ¿verdad? Ok, las especificaciones técnicas de costar es un bacillus turigensis variacurstaki con 18% de cristales. Les decía, la cepa es una cepa SA-12. O sea, esa es la cepa, es una raza, ¿verdad? Es una selección. Y los cristales importantes que tiene el costar es el CRI-1A, CRI-1AB y CRI-1AC, CRI-2. Esos son los típicos cristales de los kurstaki, ¿verdad? Es una formulación de granos dispersables micronizados. Algo importante que la formación de costar trae bloqueador de rayos ultravioleta y también trae adherentes. Ok, la eficacia biológica, larvas del epidópteros recién eclosionados hasta L2. Eso es una norma para lo que es bacillus turigensis, ¿verdad? Que son larvas en los primeros estadios de crecimiento. El espectro de acción, bueno, básicamente el epidópteros, sí por algunas características, bueno, por el contenido de cristales, tiene una mayor eficacia que otros kurstaki también, ¿verdad? Y tiene una excelente compatibilidad con insecticidas, con fungicidas. Y también, bueno, algo que no dice ahí es que no tiene requisitos especiales de almacenamiento. Prácticamente, pues hay que manejarlo, ¿verdad? O sea, con cierta razonabilidad en términos de no exponer altísimas temperaturas, pero no tiene requisitos especiales de almacenamiento. Ok, ¿por qué costar es superior? Bueno, como les decía, la cepa SA12 es una selección de una, es una cepa que tiene una sobreexpresión del gen que codifica la toxina CRI-1AC. O sea, en otras palabras, esta es una cepa ultraproductora de toxinas CRI-1AC. Ok, entonces esa es la ventaja de costar, que tiene una sobreproducción de toxinas CRI-1AC, que es una de las toxinas más activas en el epidópteros, ¿verdad? Otra de las cosas es el proceso de secado, que ya eso es una tecnología de fabricación de CERTIS. CERTIS hace un secado que se llama spray drying. Eso es básicamente, se hace como un atomizado del producto en una cámara a cierta temperatura y ahí se seca, ahí se pierde únicamente el agua. Otras compañías secan por centrifugación, igual como secar la ropa, ¿verdad? En la secadora de la ropa que secan por centrifugación. Y entonces ahí se pierde agua más otros compuestos, ¿verdad? Entonces, en el caso de los productos de CERTIS que son secados por spray drying, es otra de las ventajas que tienen. Ok, vean. Aquí en este cuadro podemos ver las principales toxinas y la concentración que tienen los productos más o menos generales. Algunos de ustedes aquí los deben de conocer, ¿verdad? Aquí están las principales toxinas, ¿verdad? La CRI-1A, CRI-1AB, la CRI-1AC, la CRI-C, la CRI-D, la CRI-F, CRI-2. Y aquí hay una serie de marcas. Entonces, vean por ejemplo, digamos, la competencia, digamos, DIPEL, que ustedes lo conocen, ¿verdad? Ok, estas son las toxinas que tiene. Vean la diferencia con COSTAR. Estas toxinas están igual, pero lo que les decía que COSTAR es una cepa que tiene una sobreproducción de la toxina CRI-1AC. Vean aquí la cantidad que produce COSTAR de esta toxina, ¿verdad? Ok. Si ustedes ven, digamos, todos estos que están aquí, COSTAR, YAVELIN, DIPEL, BIOBIT, y también el NEWBIT, por ejemplo, que yo sé que ahí se comercializa bastante en Honduras, todos tienen, obviamente, el mismo perfil de toxinas. ¿Por qué? Porque todos son CURSTACI. Sin embargo, vean la cepa de COSTAR aquí, la producción de esta toxina, que es una de las toxinas más importantes. Ya cuando vamos a productos como la cepa AISA-Y, estos precisamente son otra cepa porque tienen otras toxinas, ¿verdad? Estas son las que hacen que funcionen un poquito mejor en algunos tipos de larvas diferentes. Y algunos otros BT, que ya son modificados por ingeniería genética, como el EPINOX, que ustedes lo deben de recordar, también tienen otras toxinas diferentes como esta CRI-1F. Pero, entonces, la característica de COSTAR es la altísima producción de la CRI-1AC. Ok, lo que les decía, lo que son las unidades internacionales de potencia, que esa es una de las mejores formas de medir, porque estos son bioensayos contra larvas. Aquí podemos ver la competencia, vean. Digamos, un DIPEL tiene 32.000 unidades, un JAVELEN tiene 37.000, y un COSTAR tiene 90.000. Estos colores de aquí son las diferentes toxinas CRI. Y de nuevo, volvemos a lo mismo que hablábamos de COSTAR, de una sobreproducción de la CRI-1AC, ok, que le da esa alta potencia. Aquí dice, sobreexpresión del gen de la CRI-1AC, que produce altas concentraciones de la toxina. De dos a cinco veces mayor eficacia contra muchas plagas, ok. De dos a cinco veces, ¿por qué? Porque vean la potencia, ¿verdad? En el caso aquí de la competencia, digamos, de JAVELEN y DIPEL, andamos más o menos tres veces más potentes contra larvas generales, como las plusias, los enrolladores de hoja, heliotis, la tuta. COSTAR es muy efectivo en tuta. Entonces, esta es una característica importante, ¿verdad? Bueno, ya para entrar ahí, como en aterrizando, ¿verdad? Dosis desde 0.8 hasta 0.4 kilos por hectárea. Lo más común es de 0.8 a 0.25. 0.4 es algunas dosis, por ejemplo, en piña, donde se usan volúmenes de agua altísimos y hay mucha biomasa que cubrir. Clave cuando se usan bacilos turillenses, conocer muy bien los hábitos de la plaga. O sea, eso es fundamental, ¿verdad? Para el éxito de una aplicación de un bacilos, conocer los hábitos de la plaga, los sitios de alimentación, los sitios de oviposición, donde es que pone la movilidad de la plaga dentro de la planta y las horas de mayor actividad. ¿Por qué? Porque el bacilos turillenses es un producto que tiene que estar en el follaje, tiene que cubrir todo el follaje porque es un producto que es de ingestión. O sea, tiene que ser consumido por la planta, ¿verdad? El bacilos turillenses no es ni sistémico ni de contacto. Sencillamente tiene que ser comido por la plaga y entonces tenemos que asegurarnos total cobertura del follaje para que cuando la plaga coma, se envenene. Y ahí es donde viene todo lo importante de conocer, por ejemplo, los sitios de alimentación para asegurarnos que la aplicación vaya dirigida a los sitios principales de alimentación. Plagas que se alimentan en sitios muy escondidos, ¿verdad? Como algunos cojolleros de maíz que se meten allá en el fondo del cobollo del maíz y aparte de eso, ellos echan excremento. Eso es muy difícil de controlar con bacilos turillenses. No porque el bacilos no mate a ese gusano, sino porque el sitio donde él está comiendo, ahí el producto nunca va a llegar, ¿verdad? Entonces, él nunca se va a contaminar. También, bueno, es importante la movilidad dentro de la planta, ver algunos perforadores que ya una vez que perforan el fruto y se meten ahí, pues no los mata nadie. Y las horas de mayor actividad también para lograr un mayor consumo de producto. También es importante la tasa de crecimiento de cultivo. Vean, hay cultivos que son de crecimiento muy, muy agresivo y entonces a veces en vuelta de 3, 4, 5 días el cultivo nos creció 10, 15 centímetros. Más que todo, por ejemplo, las guías de melón, ¿verdad? Que crecen mucho. Y entonces siempre hay que tener en cuenta que habrán algunas áreas que van quedándose sin protección. Este es el panfleto que tenemos regional, ¿verdad? Ahí están todos los países. Pueden ver ahí la dosis, ¿verdad? Algunos de 0.15, 0.10, 0.25 kilos por hectárea, por ejemplo, en banano, ¿verdad? 0.17, dependiendo si es en manzanas. Y los volúmenes de agua, pues, de acuerdo al cultivo, ¿ok? Para que tengan una idea, por ejemplo, se usan desde, bueno, lo que son aplicaciones aéreas, ¿verdad? Que son ahí 30, 40 litros por hectárea, hasta, por ejemplo, en piña, que son 2,000, 3,000 litros de agua por hectárea. Pero, ok, recomendaciones de uso. El efecto del pH de 5 a 7 es lo ideal. Recuerden que este es un producto sensible a pHs alcalinos. O sea, si hacemos mucha mezcla, por ejemplo, con fertilizantes foliares y se nos sube el pH arriba de 8 y rondando 10, los cristales se nos pueden activar, ¿verdad? Las toxinas se pueden activar en el tanque de la fumigadora y, obviamente, eso mataría el producto, ¿verdad? Porque ya eso tiene que activarse dentro del tracto digestivo del insecto, no en el tanque ni en el caldo de aplicación. Entonces, hay que mantenerlo con un pH ahí rondando el neutro, ¿ok? ¿Por qué es que el bacillus turigensis es completamente inofensivo a los humanos y a los animales de sangre caliente, a todo lo que son mamíferos? Porque nuestro tracto digestivo es completamente ácido y recuerden que esta toxina, para funcionar, requiere un pH de alrededor de 10. Entonces, ahí es una de las razones por las que el bacillus es muy seguro a los mamíferos, ¿ok? Importante tener en cuenta los factores ambientales. Recuerden que es un producto de ingestión. Tiene que estar en el follaje para que lo coma la planta. Entonces, por ejemplo, las lluvias fuertes, un producto que se aplicó y vienen lluvias muy fuertes, no se le aplicó ningún adherente, la lluvia no lo puede lavar. Entonces, es importante que si se esperan lluvias fuertes, es ideal poner un buen adherente. La cobertura del follaje, ya lo hemos hablado, es clave porque tiene que estar ahí cubriendo el follaje para que lo coma. El tamaño de la larva, recuerden, L1, L2. ¿Por qué razón las larvas, entre más grandes, son más resistentes? Entonces, resulta que las larvas, a medida que crecen, empiezan a comer menos, ¿verdad? Empiezan a comer menos en relación al tamaño, ¿ok? El tema aquí es comer menos en relación al tamaño. Entonces, consumen menos producto. Las larvas pequeñitas en estado de L1 y L2, esas son máquinas de comer. Entonces, ellas consumen mucho follaje en relación a su tamaño tan pequeñito, y ahí es donde se mueren. Ok, aquí hay un cuadrillo que está, bueno, esto está en inglés, pero es más o menos el efecto, digamos, de cómo hay que elevar la dosis. Aquí es sencillamente en partes por millón, y es un estudio en laboratorio, por ejemplo, con L1, L2 y L4. Vean que, por ejemplo, en la L1 se muere con apenas, ni siquiera llega a medio, aparte por millón, ¿verdad? Sin embargo, la L4 ocupa casi dos. Vean, por ejemplo, en Spodopter Exigua, la L1, la L2, y vean la L3 y la L4, ¿verdad? Aquí igual. O sea, eso es nada más para que vean ahí de forma gráfica el efecto que tiene pasar de larva L1, L2, a larvas L3, L4, que ya ahí se vuelve muy difícil el control. Algunas ventajas de los bioinsecticidas y específicamente del costar, ¿verdad? Altamente efectivos, solamente atacan larvas del epidópteros, son muy seguros al usuario, al ganado, a todo lo que son mamíferos, por lo que les decía, ¿verdad? Nuestro tracto digestivo es ácido y entonces ellas no tienen ahí ninguna posibilidad. Son compatibles con programas de manejo integrado de plagas. Ahora que está muy de moda lo que es la reducción de la carga química, ¿verdad? Entonces, son muy seguros a los insectos benéficos, no hay residuos tóxicos, cero días a cosecha. Ahora, vean, los BTs han venido retomando importancia, ¿por qué razón? Porque ahora hay unas herramientas para manejo del epidópteros que son fabulosas, ¿verdad? Si vamos a ver productos como el espinosad, como el intrépid, como el avaunt, todas esas moléculas nuevas, ¿verdad? Proclaim, son moléculas buenísimas, sumamente efectivas, pero son moléculas con una alta susceptibilidad a generar resistencia, ¿ok? Y en cambio, el BT es un producto que por el mecanismo de acción, que es un tóxico estomacal, no hay resistencia, y son una, entonces, hoy día, todas las compañías que venden estas moléculas están preocupadas por el tema de la resistencia, entonces, el rotar estas herramientas, estas moléculas nuevas, digamos, como les digo, espinosad, intrépid, Proclaim, todas esas cosas, con bacillus turigensis, eso es una, hoy día es prácticamente una necesidad, ¿verdad? para evitar el desarrollo de resistencia, ¿por qué? Porque el BT es el único producto que tiene un mecanismo de acción exclusivo, diferente a todos los demás productos, ¿ok? Entonces, eso es un punto importante, bueno, ahí dice, modo de acción único, ¿verdad? Y además, está exento de tolerancias en EPA, ¿verdad? Tiene certificación ONRI para agricultura orgánica, también, si en el caso que alguien lo quiera, alta compatibilidad, realmente el BT, prácticamente, lo que más hay que cuidar es el pH, ¿verdad? El pH, para evitar ahí que se nos activen las toxinas, pero es un producto muy compatible. Certificación ONRI, cero días a cosecha, no hay riesgo de residuos. Ok, muchachos, este, esta charlita era corta, así que, pues, si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Manuel, ahí por, por, por la presentación, y, muchachos, ahí de Corsil, de Guatemala, si, si quieren hacerle una pregunta a Manuel. Ok, mira, una pregunta, ¿cuánto, cuánto hace que tienen ya el costar ahí en Honduras? Tal vez, no sé, Selvin, o alguno de los de Corsil, ¿cómo, cómo les ha ido? ¿Qué experiencias han tenido? Buenas tardes, Manuel, bueno, no, reciente, hasta ahorita, prácticamente, lo, lo hemos recibido nosotros, y, bueno, esperamos realmente, tener un buen resultado con él, pero sí, hasta ahorita lo estamos tomando. Ok, mira, vieras que, por ejemplo, yo he tenido algunas experiencias ahora, desde, de los últimos tiempos, muy interesantes, por ejemplo, aquí me encontré yo mucho agricultor, controlando tuta, tuta absoluta, que ustedes saben que es un problema, bien serio en tomate, y haciendo mezclas, por ejemplo, de un Proclaim, con Costar, un Abound, con Costar, y, y diciendo, o sea, sinceramente, vea, no veo yo que tenga lógica esta mezcla, ¿verdad? Porque los dos son para gusanos, y vieras que, o sea, totalmente, la eficacia de estos productos, se potencializa, grandemente, digamos, el tema de, de un, de estos productos nuevos, ¿verdad? un, un Spinosad, un Proclaim, un Intrepid, se potencializa grandemente, a la hora de mezclarlo con un Bacillus truyensis, ¿verdad? Es una cuestión interesante, porque uno pensaría, ¿verdad? Que uno dice, bueno, ahí son dos, dos insecticidas que van al mismo, a la misma plaga, pero sí, probablemente, obviamente, y la, la larva se, se envenena, ¿verdad? Se, se infecta con la bacteria, y entonces, para el insecticida es mucho más fácil, controlarla, y, y el efecto de control, es totalmente diferente, o sea, ya, ya estamos convencidos de eso, ¿verdad? Lo hemos visto aquí en el campo, entonces, es un punto importante ahí, en, en Honduras, que yo sé que hay mucho tomate, ¿verdad? Y que esta plaga, como la tuta, es una plaga muy complicada. Bueno, gracias Manuel, una, bueno, además de, de mezclas con productos, como los que mencionaste, que son, para el epidócteros también, experiencia con algunos, otros productos, porque si, te escuché al principio, que no había restricciones, y que era compatible, y se podía mezclar, no existen, o hay algún tipo de producto, con el cual, si tenga, alguna incompatibilidad, o con el que, se debería tener mayor cuidado. Mira, como te digo, realmente, cuando son mezclas, o sea, lo que sí, lo que sí, yo no recomiendo, es que se abuse de las mezclas, ¿verdad? Cuando, cuando, cuando ponen, cuatro, cinco, seis productos, ¿verdad? que a veces ponen, dos foliares, una carvendacina, otro producto, para el apagón, y un insecticida, para la mosca blanca, y otro insecticida, para otra cosa, ahí sí me da miedo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya en esas mezclas, que son de muchos, muchos productos, este, ahí las probabilidades, de que, el pH, y todo eso, se salga de control, son muy altas, ¿ok? Pero digamos, mezclas normales, de tres productos, un foliar, un fungicida, un insecticida, no hay ningún problema, o sea, yo realmente, por ejemplo, aquí la gente, te digo, hay una costumbre, de no mezclarlo mucho, con bactericidas, ¿verdad? Por ejemplo, con cobres, con agrimicín, porque obviamente, eso va a matar, las esporas, ¿verdad? Sin embargo, recuerden que el cristal, es prácticamente, una sustancia química, entonces, la gente evita, mezclarlo con bactericidas, por el tema, de ser una bacteria, no es súper crítico, pero digamos que, preferiría mejor no, ¿verdad? Entonces, yo pensaría que tal vez, bactericidas no, y no abusar en la mezcla, así como meterlo ahí, con cinco, seis productos más, es como la recomendación, después de ahí, con insecticidas, con fungicidas, es bastante, bastante compatible, ¿verdad? Sin problema. Otra cosa importante, Selvin, es digamos, que en la medida de lo posible, si se puede aplicar, en horas frescas, es mejor, ¿verdad? Y ojalá que coincida, con horas de mayor actividad, del gusano, aplicar vacílios turigenses, qué sé yo, entre las 10 de la mañana, y las 2 de la tarde, ahí también tenemos, una pérdida de eficacia, ¿verdad? Porque, aparte que son horas, donde las larvas, no están activas, hay mucha radiación solar, entonces podemos perder, un poco ahí de efectividad, pero si se logra aplicar, digamos, en horas tempranas, bueno, eso, prácticamente todos los plaguicidas, van por ahí, ¿verdad? Pero, en el vacílios, también eso es importante, tomar en cuenta. ¿Aló? ¿Alguien? 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 Manuel, no sé si puede hablar, Bayron. Claro. Hola. Hola, hola. Yo quería ver si... No te escucho, Bayron. ...de control de desfoliadores en el cultivo de palmas. No te escucho, Bayron. ¿Alguien? ¿Alguien? estás preguntando de los de palma africana. Ajá, exacto. Ok, vea, en palma, muy buena efectividad, ¿verdad? Con dosis muy bajas, dosis de 150 gramos por hectárea, dosis muy bajas. Nada más, bueno, hay unos ahí, el famoso canasto que llaman en palma, ¿verdad? Que ese es un gusano, pues que cuando se arrolla ya en el canasto y toda esa cosa, ya ahí es imposible. Siempre hay que aplicar muy temprano, ¿verdad? Muy temprano, muy temprano en el sentido de las larvas, ¿verdad? De que no agarren y desarrollen ya tamaño grande, porque las larvas de palma, todas tienen una ventaja, que son muy desfoliadoras, ¿verdad? Son agresivas, son muy comedoras. Y el bacillus turiensis, entre más lo coma la larva, más se envenena. Entonces, en palma, trabaja muy bien, en realidad trabaja muy bien. ¿Alguna recomendación? Mira que nosotros tenemos un problema con durrantia. Lo controla muy bien. El problema de durrantia es de que tiene como una tela. Entonces, algo con que pueda mezclarlo para poder romper la tensión, más que todo. Ok, sí, hay algunas, por ejemplo, algunos enrolladores, ¿verdad? También algunos medidores que también tienden a ser tela. Ahí básicamente un tensoactivo, ¿verdad? Un buen tensoactivo, un buen humectante para lograr la penetración, porque sí, ese es un problema. Cuando desarrollan tela y todo, entonces la tela los termina protegiendo. Pero buscar un buen tensoactivo, yo no sé, digamos, supongo que Promoagro o Corsil deben tener alguna, no sé si todavía por ahí hay órganos siliconados o qué, algún buen tensoactivo. Eso es fundamental, claro que sí, ayuda mucho. Ok, gracias. Bueno, a la orden. Bueno, ahí muchachos, si no hay más dudas, pues, yo les agradezco muchísimo, ¿verdad? Manuel. Sí. Solo, no, ahí, tal vez enfatizar un poquito por la, el dip, bueno, como se mencionó, el BT, el dipel, anda, es una dosis, una concentración de 6.4 y este estamos hablando de 18. Claro. tal vez un poquito ampliar ahí, sobre, sobre ese tema, porque, obviamente, al ver como que es tres veces más concentrado que un dipel, el tema de costo, ¿cómo lo podemos para, obviamente, lo que ya nos explicaba de los cristales, pero para, para hacer la relación también de costos, costos por aplicación? Ok, vean, digamos así, una, una, una receta casera, como dicen, ¿verdad? Eh, normalmente, eh, en algunos cultivos, porque hay otros que usan menos dosis, pero digamos, donde el dipel anda a medio kilo, por ejemplo, por hectárea, eh, nosotros podemos andar en 200 gramos, ¿verdad? Donde dipel anda en un kilo, nosotros andamos en 400, eh, más o menos, ahí es como, como, eh, un poquito menos de la mitad, como un 40, 45 por ciento de la dosis de dipel, es la dosis que usamos nosotros, ¿verdad? No somos exactamente, digamos, tres veces menos, porque esto no es así, ¿verdad? Recuerden que son un montón de cristales diferentes, pero más o menos, eh, alrededor de un 40, 50 por ciento de la dosis de un dipel, es la dosis nuestra, ¿verdad? Con muy buenos resultados, o sea, y sin ningún miedo, ¿verdad? Como les digo, medio kilo de dipel, ustedes pueden ir a, entre 180 y 200 gramos con costar, sin problema, o sea, se pueden comparar perfectamente, 180, 200 gramos de costar, con medio kilo de dipel. Si ya dipel baja a 400, entonces, ahí, podríamos bajar, no sé, 150, ¿verdad? Eso ahí para que tengan como una guía. ¿Verdad? No sé si les queda claro, pues es una receta muy casera, ¿verdad? Pero pienso que es más práctica. Gracias. Buenas. Buenas, buenas. Dele, compañero, escucho. Sí. Lo que estaba comentando, pues, en el cultivo de repollo, para Plutela, y dipel, recomiendan 500 gramos, por tonel de 200, de 200 litros de agua. Entonces, la recomendación que nosotros estamos dando, en el caso de costar, es de 250 gramos, por 200 litros de agua. No sé cómo mira esa recomendación. No, esa estaba muy buena, o sea, como le digo, está muy buena. En realidad, yo pensaría que podría ser de 200 a 250, ¿verdad? Si dipel anda en 500, este podría ser de 200 a 250. 250 está muy buena, o sea, me parece que está muy buena la dosis, ¿verdad? Si hubiera, inclusive hasta se podía bajar un poquito más, pero 250 está perfecta, ¿verdad? Siempre, bueno, obviamente, del que maneja repollo, sabe muy bien que, una vez que la cabeza se empieza a arrollar, hay que evitar, ¿verdad? Que llegara a eso, porque ya después no controla nada, no puede no controlar las plagas, ¿verdad? Sí, correcto. Incluso, algunos recomiendan hacerle aplicaciones a nivel de semillero. Claro, claro que sí, es para ir llevando el cultivo limpio, ¿verdad? Reduciendo a lo máximo la cantidad de plaga en los primeros momentos, para evitar que hayan posturas ahí activas, ¿verdad? Y que cuando la cabeza arrolla, eclosionan y esas sí, nadie las puede controlar ya, ¿verdad? Muy difícil controlarlas. Correcto, gracias. Ok. Buenas tardes, ingeniero Murillo. Buenas tardes. Fíjese que, bueno, tengo varias dudas, pero una que actualmente, pues ha estado con alguno de mis clientes, dándose es el tema del acompañamiento de costar con productos que tienen origen de cera o ceras vegetales. ¿Qué tanto puede mejorar o de alguna forma limitar el desempeño de costar? En palma africana estamos hablando. Ok. Tal vez, ¿qué me hablas? ¿Como de un Nufil, por ejemplo? ¿Como un Pinene, que es una cera de pino? ¿Era esta Pinene, por ejemplo? Sí, digamos, digamos que algo así, solo que, digamos, son productos que son relativamente nuevos en el mercado. Yo he estado tratando de averiguar, digamos, cuál es la fuente más, digamos, más certera en cuanto a información, pero pongámoslo como, como, digamos, en esa, en esa especie o ese tipo de productos. Sí, por ejemplo, el Pinene, ¿verdad? Yo no sé si todos conocen el Pinene, bueno, es el Nufil, es una marca vieja, pero no sé si lo conocen, el Pinene o el, o el Limonoil también, ¿verdad? Que son, vea, esos productos normalmente ayudan mucho, ¿verdad? Normalmente ayudan mucho, ¿por qué? Porque, obviamente, mientras no se abuse de la cantidad que se ponga, son muy buenas pegas, ¿verdad? Son muy buenos adherentes, y recuerden que uno de los enemigos del BT es la lluvia. Entonces, por ejemplo, en Palma Aceitera, que las zonas de Palma normalmente son de fuerte lluvia, es muy positivo ponerle, digamos, un buen adherente. Y estas ceras, como les digo, el Pinene, por ejemplo, que es una super pega, eso le ayuda mucho. Yo no sé cuál ha sido tu experiencia o qué, pero normalmente las pegas ayudan bastante. Sí, definitivamente. Digamos, tenemos alguna experiencia con el, con el Nufilm. Nosotros, como Promogra, hace algún tiempo tuvimos ese producto. Sí, sí, ese Nufilm es fenomenal, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero ahora, digamos, en estos últimos días, han aparecido algunos otros productos que son similares, podría decir, y ellos acusan, digamos, que el origen de sus activos vienen de ceras, incluso de Palma. Sí. Obviamente, hace falta todavía, digamos, validarlos un poco más, pero... claro, claro, yo realmente no tengo experiencia, como les digo, fuera, por ejemplo, del pinene o del limonoil, por ejemplo, no tiene una experiencia, pero uno pensaría que una cera vegetal y toda la cuestión, difícilmente le va a ser negativo, yo pienso que va a ser positivo, pero sí hay que irlo viendo ahí, pero sí, digamos, cualquier producto que adhiera el vete al follaje, nos va a traer beneficios. Muchas gracias. Bueno, a la hora. Muchas gracias. Una, una, una duda más, con el tema ahora de almacenamiento, del producto, pues se recomienda de fábrica un rango de temperatura mínimo y máximo, máxima más que nada, si no estoy mal, creo que es a 34 grados centígrados. Sí, vean, el, el, el vete en general es una bacteria muy, muy resistente, ¿verdad? Y por eso es que también, si ustedes ven, la mayoría de bioplagicidas y los bioplagicidas más exitosos, son a base de bacillus, ¿verdad? Bacillus subtilis, bacillus amylorecoxacin, bacillus tudillensis, ¿por qué? Porque el bacillus es una bacteria muy resistente, que entonces, digamos, eh, un costar sin ningún problema, eh, almacenado ahí entre 25 y 30 grados, no hay problema, eh, obviamente, si ya se tiene que tener ahí en la bodega por meses de meses, pues tratar de tenerlo en la parte más fresca, no lo vamos a tener pegado a una lámina de zinc, ¿verdad? Que está ahí caliente, que le da todo el sol, sino pues en el, en una parte, digamos, donde, donde sea un poquito más fresca, eh, ahí en Honduras, de ahí hay zonas muy calientes, ¿verdad? Como, como Choluteca y toda esa cuestión, pero igual, si el producto está a la sombra, eh, no le está dando el sol directo, ahí podemos tener el producto para rato sin ningún problema, ¿verdad? O sea, dos años, tres años sin ningún problema, el BT es sumamente resistente, ¿verdad? Eh, claro, obviamente no vamos a dejar el producto, qué sé yo, en la cabina del carro al mediodía, ahí en Choluteca, porque se cocina, ¿verdad? Pero, en general, este, no más de buscar ahí la parte más fresca de la bodega, que no esté pegando a una pared, digamos, de metal que se calienta al mediodía, o que esté debajo de un tragaluz, con esas láminas transparentes, que también dan mucho, pero, no más, ahí, ahí no hay problema. Perfecto, muchas gracias. Ok, a la orden. ¿Alguien más que, que tenga alguna consulta ahí para el ingeniero Manuel? Antonio, quiero aprovechar, ya que hay, ya que hay oportunidad de hacerle una tercera pregunta ahí al ingeniero, con el tema, que eso es una, de, de porcentajes de control, en el caso de, de, de productos biológicos como COSTAR, y obviamente ahí tienen que ver muchas cosas como la presión de, de plaga, etcétera, etcétera. ¿Qué porcentaje se puede considerar exitoso? A sabiendas que no es lo mismo un producto, un producto sintético de choque a, a un producto como COSTAR, ¿verdad? ¿Qué porcentaje podría considerarse como exitoso de control? Ok, vean, eh, normalmente, digamos, estos productos biológicos, eh, bien aplicados, podemos andar con eficacia del 75, 80 por ciento, que son muy buenas en realidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, eh, un químico, un químico bastante bueno, puede andar por ejemplo de 90, 95 por ciento, eh, estos productos ahí entre, entre 70 y 80 por ciento de control, es lo que dan, ¿verdad? Pero, si se aplican en el momento adecuado y todo, son, son controles que totalmente, eh, por decirlo así, dan la talla, ¿verdad? O sea, cumplen las expectativas de lo que se ocupa. Ya saben que no hay producto que dé control del 100, por ciento, era el mejor plaguicida, podríamos hablar de un 95, 90 por ciento, estos están un poquito abajo. Por eso es que también, digamos, si ya uno quiere ser fino, eh, hay que manejarlo bien, ¿verdad? Hay que, hay que tener ahí bien monitoreada la plaga, para aplicar en los momentos justos, de, de los picos de eclosión, o cuando están las larvas en, en, en los estadios primeros. Pero ese es más o menos el rango de control. De, perdón, de eficacia. Ok, muchas gracias. Gracias, Diego. A la orden. Bueno, el, bien. Sí, Antonio, no sé, pues yo pienso que, que agradecerles mucho, eh, tal vez si les compartís ahí a los muchachos, mi número de teléfono, también de WhatsApp, ¿verdad? Por si cualquier consulta un día ahí, con toda confianza, eh, ¿verdad? El, el WhatsApp es más rápido que el correo, pero igual les puedes dar mi correo también, no hay problema. Aquí estamos a la orden. Con gusto, Manuel, yo se los comparto. Perfecto. Muy bien, mucha, este, bueno, pues muchas gracias y, ahora sí, a meterse a la casa, hermano, porque ahora con el coronavirus es lo que tocaba. Está bien, muchas gracias, Manuel. Gracias a todos por, por, por participar de esta capacitación y, pues, nos vemos en una próxima. Mucho gusto. ahí cuando, esperemos cuando.